Muy bien, amigo televidente, cambiamos completamente de tema porque en el centro de convenciones de la Municipalidad de Omoa, en Honduras, está por iniciar una mesa técnica donde las autoridades de ambientes y también en guatemaltecas y hondureñas se reúnen con el fin de establecer las estrategias específicas para la limpieza de la desembocadura del río Motagua y también todos los planes de limpieza que se tienen en esos, por supuesto, desechos que se arrojan cada vez que llueve, amigo televidente. Un tema bastante preocupante, sobre todo por el impacto ambiental y ya las autoridades habían anunciado esta reunión tan importante para poder establecer las acciones y las estrategias para mantener limpio esa desembocadura del río Motagua. Y es que recordemos el llamado que hacen no solo con el afluente tan importante del río Motagua, sino con todos los afluentes guatemaltecos, evitar tirar basura porque cada vez que llueve esto se reúne y pues lamentablemente desemboca en los principales ríos y también lagunas de nuestro país. Es muy importante, amigo televidente, mantener esa limpieza de nuestras costas para poder evitar inundaciones y también desastres naturales y, por supuesto, perjudicar el ecosistema del país. Y es parte del panorama que ya tendremos más información sobre esta importante reunión y es que vea cada año se mueven toneladas de basuras en este punto del país, específicamente en la desembocadura del río Motagua. Hay diferentes demandas de parte del gobierno hondureño para que desde Guatemala se implementen acciones para poder establecer y tener esos planes de limpieza. Nuestro enviado especial le tenemos ya a Daniel Collín para ampliarnos más detalles al respecto de esta importante reunión con las autoridades ambientales. Adelante, Daniel Collín, te escuchamos. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Omoa en Honduras, en donde autoridades de ambiente junto con, en este caso, los homólogos de Honduras estarán sosteniendo una reunión sobre la continuidad del tema del río Motagua. Cabe señalar que esta reunión entre ambos ministerios de ambiente se sostendrá con la participación de representantes ambientales de ambas naciones. El objetivo es definir una mesa técnica bilateral sobre la desembocadura del río Motagua y litoral de la bahía de Omoa. En este caso, conocer los esfuerzos que se han realizado entre ambas naciones para definir los esfuerzos regionales con el fin de mantener la limpieza en, en este caso, la cuenca del río Motagua y también la desembocadura del mismo. Cabe señalar que autoridades de ambiente nacionales han detallado que en 2021 se recabaron o se recolectaron 1,500 toneladas de desechos que fueron retenidas justamente en la desembocadura del río. Cabe establecer que Guatemala cuenta con plantas de tratamiento y de recolección de desechos. Justamente una de ellas es en el Quetzalito, en Puerto Barrios, en donde se ha coordinado el trabajo interinstitucional. Es de establecer otro de los elementos, es la planificación de trabajo 2022 que estará presentando Guatemala a sus homólogos hondureños, en donde justamente se está preparando en esta mesa de diálogo ya el desarrollo de las conversaciones y continuidad de los trabajos para posteriormente hacer una visita a la playa y verificar la continuidad de este problema que se ha solucionado entre ambas naciones y continuar brindándole, en este caso, estrategias de atención para los próximos periodos. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar desde acá, desde Omoa, Honduras, reportó Daniel Coyín. Muchas gracias, Daniel Coyín, por esos detalles. Nuestro enviado especial desde Honduras y nos estará actualizando toda la información del desarrollo de esta reunión. Cabe resaltar que durante el año pasado se recolectaron 280 toneladas de desechos solamente en esta cuenca del Manco Manto Acuífero. Es parte de la información que le trasladamos esta mañana, pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta actividad desde Honduras. Hacemos una pausa, pero en breve regresamos con más noticias.